Y una grave denuncia de maltrato físico y verbal a un menor por parte de tres uniformados de la policía se conoció en Pamplona, en norte de Santander. El comando de la institución informó que investiga preliminarmente a tres patrulleros. Por esta calle del centro de Pamplona caminaba el menor de 15 años cuando fue abordado por un policía que lo detuvo para requisarlo. Según sus familiares, el joven que llevaba audífonos no escuchó el llamado y fue golpeado por el uniformado. El policía se devuelve muy agresivo, lo empieza a decir palabras oeses, empieza a gritarlo, lo golpea, lo bota al piso. El joven le dijo a Noticias Caracol que luego fue enviado a una estación de policía donde lo desnudaron y lo atacaron con choques eléctricos. Medicina Legal entregó un informe sobre el estado de salud del menor. Presenta sobre el cuero cabelludo en región occipital edema de dos centímetros de diámetro sobre la cara superior del hombro izquierdo. El coronel Eliezer Camacho, comandante de la policía de Norte de Santander, señaló que ya se le abrió investigación a los uniformados que estarían involucrados en el hecho. Inicialmente se van a investigar tres miembros de la institución, vamos a verificar, pero como le digo, aún es muy pronto para decir el grado de responsabilidad. Inicialmente van a ser trabajados del municipio de Pamplona. La investigación de este caso, donde se vieron involucrados tres uniformados de la estación de policía del municipio de Pamplona y un menor de edad, quedará resuelto según las autoridades aproximadamente en tres meses. Desde el municipio de Pamplona, en Norte de Santander, Zulayucros, Noticias Caracol. Gracias.